Las universidades interculturales son la única política pública que está enfocada a la atención de pueblos indígenas en el nivel superior, subrayó Alibert Sánchez Jiménez, rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se conmemora el 21 de febrero, así como 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, No hay Lengua sin Pueblos, el maestro de origen totonaco destacó la importancia de las universidades interculturales en México. Las universidades interculturales sí son la única política pública en los tres niveles de gobierno enfocada en la atención de pueblos indígenas en el nivel superior, pero no son universidades indígenas, es decir, no son exclusivamente para el conocimiento y para el ingreso de jóvenes de pueblos indígenas, aunque básicamente es para ellos. Es decir, al ser una universidad intercultural, también aceptamos y buscamos la inclusión de jóvenes que no son parte de pueblos indígenas, porque finalmente vivimos en un estado pluricultural. Nosotros estamos actualmente impartiendo seis carreras, todas con un enfoque intercultural, es decir, que en la currícula también, además de conocerse los conocimientos de la ciencia moderna, occidental, también se incorporan los conocimientos de los pueblos originarios. El también presidente de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales informó que actualmente este tipo de universidades están presentes en 11 estados del país. Actualmente se cuenta con 855 alumnos y 44 docentes, de los cuales el 70% cuentan con grado de doctor y el resto con maestría, y el 35% del total de la planta docente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. El proyecto de las universidades interculturales, aunque es muy importante, sigue sin ser suficiente para atender toda la demanda por educación superior de los pueblos indígenas en México de las comunidades rurales, y a partir de ahí, por eso nos parece importante que la política de educación intercultural sea transversal a todo el subsistema educativo superior, no solamente a las universidades interculturales, y para eso estamos buscando que se ponga en la agenda pública el tema y que sea retomado por mucha gente y nos ayude a impulsar. Las universidades interculturales han contribuido en áreas estratégicas del desarrollo nacional, formando profesionistas comprometidos con el desarrollo económico, cultural y social en los ámbitos comunitario, regional y nacional. Ahorita pues allá en nuestra comunidad contamos con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, a la que pues se encuentra en una zona rural, en donde pues ahí nos favorece de cierta manera que podemos tener acceso a ella. Parte de lo que uno aprende en las universidades interculturales es ese sentido de pertenencia, de que vienes de una cultura indígena y que tienes las oportunidades, tienes el conocimiento, tienen las herramientas para implementar políticas públicas que sirvan, que verdaderamente sirvan al desarrollo de las comunidades indígenas. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.